El cuchillo. Obviamente. Vamos a ver ahora, por favor, Chevy, ¿cuál no corresponde? Vamos a repartir, perfecto. Ahí no van los lentes. No, ahí no va el coach, la saqueta. En su casa también pueden jugar con nosotros. ¿Cuál es la figura que no corresponde? Comenzamos con Mario Di Barren. 3, 2, 1, va. A ver, Chivanita, ahí no corresponden los zapatitos. Correcto. Vamos, vamos, rápido, rápido. Ahí no corresponde la palmera, Chuchu. La planta, correcto. Vamos, siguiente. A ver, a ver, ahí no corresponde el cupcake. Correcto. Vamos, siguiente, vamos, vamos. Vamos, a ver, ahí no corresponde el tractor. Correcto. Ahí no, el libro, el libro, el libro. Correcto. Va, 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 va. No me quiero mojar, perfecto. El rocoto ese, el ají. Correcto. Apúrese, apúrese, globo. Ok, rápido. Ya, la tabla épica. Correcto, sigue. Dale, ya, este, me la vas. ¡Ah! ¡Oh! Algo está pasando con Raúl. ¿Qué sigue después del 2? Raúl, después te puedo hacer un paño con leche de burra. Leche de burro saltó. Te lo juro que yo conozco a alguien que te va a traer para que te haga un paño de leche de burra, hijo. 15, burras bien viejas. Vamos, copiolito. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué no corresponde? Vamos. ¿Y a la cebolla? No. No, no, no. La, la... ¿Qué es eso? ¿La lúcuma? No. ¿Qué no corresponde? La lúcuma. ¿Qué fruta es esa? ¿Cómo que qué es eso? Ay, por el amor de... ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! Papaya, papaya. Papaya, hijo. ¿Cómo va a ser una lúcuma si la lúcuma no tiene temas adentro? Ahí estos chicos me ponen de nervios. Vamos, con Jota. Tres, dos, una, más. ¿Qué no corresponde? ¡Jueguen en casa! ¿Qué no corresponde? ¿Qué no corresponde? Ahí no corresponde, por supuesto, que Spiderman. ¡No! Superman. ¡No! La Mujer Maravilla. Obvio, bueno. No, pero no va a ser ni idea. No, vamos. ¿Qué va? ¿Qué va? Uy, no corresponde. Esa es una linda sombrilla. Correcto, paraguas. Bueno, vamos. ¡Vale! Ahí, la tetera. ¡Correcto! ¡Corre, hijo! ¡Qué linda la tetera! Uy, no tengo idea. Vamos, ¿quién no corresponde? Ah, el de abajo o la izquierda. ¿El de abajo? ¿Cómo se llama, hijito? No lo sé. No, mira bien. ¿Quién? ¡Apúrate! ¡No! Brad Pitt. Los otros son actores mexicanos. Te lo tocamos a un mito. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Uy, la Rocha! Vamos con Rosángela. Tres, dos, una, más. ¡Vamos, Rocha! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡Romeo Santos! ¡Corre, no salí, hijita! Y no corresponde. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, no corresponde ahí en la hiena. Correcto, la vasilla. ¡Vamos, vamos, vamos! La pelota, la pelota. ¡No, no! ¡Ah, no, se pide en tal, se pide! ¡Corre, tú corras, tú no se sabe! Ahí no corresponde, vamos, va y corre. ¡Ay, yo, mío! Ahí no va la pizza, obviamente. ¡Correcto! ¡Ay, la chata, vamos! Ahí el café. ¡Correcto, está corriendo! Igual con lo que corresponde, Michelle. La A, la F. ¡Correcto, la letra F! ¡Sí! ¡Sigue! ¡El mau, el lápiz, el lápiz! ¡Correcto, el lápiz, sigue! ¡Vamos, vamos, Meli! ¡El grupo! ¡No! Hay que refrescarse, hay que refrescarse, chicos, jueguen en casa. Así es, vamos entonces con Patricio. Dos, uno, va. ¿Cuál es el infiltrado? A ver, ok, ahí es el cuchillo. Obviamente. Vamos a ver ahora, por favor, Chevy, ¿cuál corresponde? Vamos a repartir, perfecto. Ahí no van los lentes. No, ahí no va el coach, la chiqueta. ¡Toma! ¡Gracioso, Chevy! ¡El abrigo! ¡No, che, morace! ¡Oh, che, al barco! ¡Turno, Danielia! A ver, dos, uno, va. A ver, Onela, ¿qué no corresponde? Ok. Hijita. La sabana. Correcto. Vamos, por favor, ¿qué no corresponde? ¡Irael Dreyfus! ¡Irael, vamos! Ya, ahí el libro. ¡Correcto! ¡No, no! A ver, ahí no corresponde, no corresponde. ¡El perro, el perro, el perro! ¡El perro está corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos, Raúl! ¡No, no, no, no se entendió nada! ¡El agua, el agua! ¡Qué agua! ¡Qué agua! ¡No! ¡Agua! ¡Cuál agua! ¡Cuál agua! No, hay agua y no se popó, ¿ah? ¿Y la botella de agua no es? No, es la toalla. ¡Boma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Por favor, traigan... Pero escucha, pero burra jovencita, por favor, traigan varias. No, 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 que se burra. Sí, o burra vieja, que es lo que tenemos. ¡Vamos, Jojota! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Eh, por supuesto, el reloj! ¡Correcto! Vamos, que no corresponde, juega en su casa. ¡Increíble, Jotita! ¡El Chuyo! ¡Correcto, vamos, sí, que no corresponde! ¡Eh, uy, uy, se puso! ¡No, el lomo, el, 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 a lo pobre! ¿Qué? ¡El bistel a lo pobre! No, no he visto a lo pobre. ¡El takutaku! Tampoco es. ¡El huevo frito! ¡Oh, oh! ¡La rosa, la rosa, la rosa! ¡Ay, Dios mío, se puso rico! ¡Bueno, es un caso! ¡Uy, no, está bien difícil este, guacho, ah! ¡No lo hace, no lo hace, no lo hace! ¡No lo hace, no lo hace! ¡No, guacho! ¡Si casa lo hace, mira! ¡Dos, uno, va! ¡Vamos, vamos, ey! ¡A ver! ¡Que no corresponde esto! ¡Está muy difícil, Sammy! ¿Ya ves? ¡El puré de papa! ¡No! ¡No, no es puré de papa, no es puré de papa! ¡El puré de papa es! ¡No es puré de papa! ¡No es puré de papa! ¡No es puré de papa! ¡Pero es ese, no! ¡Pero no es puré de papa! ¡Entonces gané! ¡Pero no! ¿Qué es eso? ¡Tiene que ser el nombre! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡No corresponde! ¡Mira lo bien! ¡Mira lo bien! ¡No! ¡No! Rocha ¡Vamos con Rosángela! ¡Vamos, Rocha! ¡Que te has pintado la boca de rojo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Una va! ¡Ya, Rocha! ¡Ya, la sartén! ¡Corriendo, sal corriendo! ¡A ver, a ver! ¿Qué es otro pote? ¡Vamos, vamos! ¡La, la, la, la tele! ¡Correcto! ¡La tele, la tele! ¡Vamos! ¡Esa es la cuchara! ¡Corriendo! ¡Eso es! ¡La que va a afeitar! ¡Oh! ¡El papel toalla! Agradecemos a DECA de Salud el mejor servicio de ambulancia y médico de homicidio las 24 horas del día informes al 98, 122, 30, 12 ¡Gracias! DECA de Salud ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Qué imagen no corresponde! Así es, señala la verdad ¡El mar, el mar, el mar! ¡El mar! ¡No, no, no! ¡Mira bien! ¡El bosque! ¡El bosque, el bosque! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Quién no corresponde? ¡Vamos, Michelle Schweitzer! ¡La medicina! ¡El jarabe! ¡La medicina, el jarabe! ¡Vamos, siguiente! ¡Cambia, cambia! ¡No corresponde el queso! O sea, lo cae abajo ¡Es tu queso! ¡Es tu queso! ¿Qué queso? ¡Un jugo de naranja! ¡Un jugo de naranja! ¡Ya! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eso! ¡La mazamarra! ¡No, el chancho! ¡El chancho! ¡Bien, el chancho al palo! ¡Oh, eso! ¡Oh, pato al agua! El juego ha terminado por 18 a 13 ¡Lo ha ganado los guerreros! ¡Lanza ganado! ¡Vamos! ¡350 puntos! ¡Sinceras caderas, sinceras caderas, sinceras caderas! ¡Bravo! ¡Bien! Gracias por ver el video.